El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se trata de migrantes las personas desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas. Acerca de los migrantes sí tenemos información, estamos indagando este caso, hoy lo tratamos en la mesa de seguridad, no hay indicios de que haya sido custodiado el camión, no hay información por la Policía Federal y lo que queremos es seguir investigando, porque no queremos que se repitan casos lamentables, horrendos como los de San Fernando. Tenemos que cuidar a los migrantes y no dejarlos sin protección. Sí, se confirma que eran migrantes, eso sí, se está investigando para tener certeza, porque hay hipótesis de que es una forma de introducirse al territorio estadounidense, que no es que desaparezcan, sino que cruzan así la frontera, ya van dos casos parecidos. Y estamos pidiendo información al gobierno estadounidense, estamos haciendo la investigación completa. En su conferencia de prensa matutina este 12 de marzo, adelantó que presentará un informe sobre los actos de corrupción registrados en los años anteriores en la Secretaría de Desarrollo Social, ahora del Bienestar. Acerca de los programas sociales está haciendo una revisión, tenemos pendiente el informe que vamos a presentar sobre la corrupción que prevalecía en la Secretaría de Desarrollo Social, con programas supuestamente dirigidos a la gente que no llegaban o que los recursos no llegaban completos. Vamos a informar sobre todo esto. Se está haciendo una revisión. ya no existe la Secretaría de Desarrollo Social ni sus prácticas, se terminan alrededor de 30 años de estos programas electoreros que sólo mediatizaban y que daban pie a la corrupción, utilizando el nombre de gente humilde, de gente pobre. Tan no funcionaron esos programas que creció la pobreza en el país. Respecto a los jueces que dictan sentencia, señaló que no habrá más servidores a modo. Vamos a hablar con la Fiscalía General y con el Poder Judicial, en muy buenos términos, con respeto a sus autonomías. Pero ellos comprenden que son temas importantes, porque si nosotros ponemos a disposición de una autoridad, de la fiscalía a un presunto delincuente o la fiscalía hace lo propio y pone a disposición a un presunto delincuente, a un juzgado y se le libera, entonces se tienen que buscar las causas. Si es un problema técnico, hay que atenderlo, en el caso de la fiscalía. A ver, ¿cómo está la capacitación de ministerios públicos, de fiscales? ¿Por qué están incompletas o no sólidas las consignaciones? ¿Qué está fallando? Si es un asunto técnico. Si es por corrupción, también. No se pueden ocultar las cosas, ya no es lo mismo, se transparenta todo. Jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia, eso no. No, porque si nos callamos, pues nos convertimos en cómplices. Asimismo, el Ejecutivo Federal detalló la importancia de proteger y defender a los mexicanos que viven en Estados Unidos, a través de los consulados. Estamos precisamente presentando al Senado a los nuevos cónsules. En Estados Unidos son 50 consulados y queremos que protejan a los mexicanos, a los 24 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Estamos buscando también, por lo mismo, que los consulados se conviertan, digo siempre, en una especie o algo parecido, matizo, para que los formalistas no refuten, diciendo que eso no es posible. Pero lo que queremos en la práctica, en los hechos, es que los consulados sean como procuradurías de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Tenemos la obligación política, moral, de atenderlos, de protegerlos, de defenderlos. Nosotros no estamos a favor de la pena de muerte. Inclusive, la diplomacia mexicana ha acudido a organismos internacionales siempre para proteger a condenados a muerte en Estados Unidos. Y han habido sentencias a favor de condenados a muerte. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.